Tercer Domingo de Adviento Meditación Oremos Querido Padre Celestial, en este tiempo de Adviento necesitamos especialmente la paz. La guerra hace estragos en nuestro mundo, afecta la vida cotidiana de millones de personas de diferentes maneras. Este año, tanto como siempre, necesitamos a Jesús, príncipe de la paz en nuestro mundo y en nuestros corazones. Amén. Meditación La alegría del cristiano nace de la cercanía del Señor. Los frutos de la alegría en el alma, como Juan el Bautista, son precursores de la gracia de Dios. Jerusalén, alégrate con una gran alegría porque vendrá tu Salvador. La iglesia participa hoy el gozo de la Navidad y recuerda insistentemente la recomendación de San Pablo. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. El Señor está cerca. Estas palabras dirigidas a la iglesia de Filipos son como un resumen de la liturgia de este tercer domingo de Adviento, conocido como Gaudete, por ser la primera palabra que se menciona en la celebración litúrgica. La palabra de Dios y los textos propios de hoy están perfumados con la alegría que brota de la cercanía de nuestro Salvador. En la oración colecta de la misa le pedimos al Señor que nos mire y nos conceda un corazón nuevo y una inmensa alegría. Además, por este motivo y siempre que sea posible, el color litúrgico correspondiente a este día es el rosado. En Filipos existía una comunidad cristiana de la cual San Pablo se sentía muy orgulloso ya que destacaba por una gran fidelidad al Señor. Se dirige a ellos con palabras afectuosas y llenas de esperanza. Es verdaderamente admirable si se tiene en cuenta que San Pablo les escribe desde la cárcel, encadenado por su amor a Jesucristo. El Señor está cerca les anima ciertamente las circunstancias en las que vivimos, aunque alguna vez puedan ser difíciles o dolorosas, no son un obstáculo insalvable para la verdadera alegría. El Señor está siempre a nuestro lado con su providencia amorosa. Aquellos primeros cristianos frente al ambiente adverso en el que se movían, aprendieron a poner su esperanza en la vida de Jesucristo. Esta es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios, dice San Cipriano. Ellos en la adversidad se quejan y murmuran. A nosotros las cosas adversas no nos apartan de la virtud ni la verdadera fe. Por el contrario, éstas se afianzan en el dolor. La alegría a la que nos invita la palabra de Dios no es un optimismo dulzón, es algo más sólido, con cimientos profundos. Se trata de una alegría que se edifica sobre la certeza de que mientras aguardamos su venida, el Señor está aquí, a nuestro lado, cuidando amorosamente de su pueblo. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y está dispuesto a pelear a nuestro lado. Jesús viene una vez más, por tanto, que ya que no tengáis miedo, reboso de gozo en el Señor, y mi alma se alegra en mi Dios, porque me ha vestido con ropaje de salvación, me ha envuelto con un manto de justicia. El profeta Isaías, en la primera lectura de la misa, nos recuerda que la alegría del creyente proviene principalmente de lo que Dios hace por nosotros. La raíz del gozo interior no es fruto del esfuerzo personal por hacer las cosas bien. Aunque esto sin duda también nos otorgue alegría, más en profundidad, la alegría es consecuencia de la afiliación divina, de sabernos queridos por nuestro Padre Dios, que nos acoge y nos perdona siempre. Nace así en el corazón una esperanza que alumbra nuestro caminar, porque confiamos en el poder del Señor. Sabemos que el Salvador está a punto de llegar, no nos va ni a faltar ni a fallar. Lo mismo que la tierra echa sus brotes y el fruto hace germinar sus semillas, así el Señor hace germinar la justicia y la alabanza. La alegría nace de una vida fecundada por el amor de Dios que conduce a un sano olvido de sí, nos facilita una entrega delicada al Señor y a nuestros hermanos. Todo ello deja en nuestra vida un surco de paz. Hijos míos que estéis contentos, nos animaban algunos santos como San Juan Bosco. Yo lo estoy, aunque no lo debiera estar mirando mi propia vida, pero estoy contento porque veo que el Señor nos busca una vez más, que el Señor sigue siendo nuestro Padre, porque sé que vosotros y yo veremos qué cosas hay que arrancar y decididamente las arrancaremos, qué cosas hay que quemar y las quemaremos, qué cosas hay que entregar y las entregaremos. Fruto de la presencia y acción del Espíritu Santo en el alma, gozaremos de esa alegría habitualmente en nuestra vida. ¿Cuántas contrarierades desaparecen cuando interiormente nos colocamos bien próximos a ese Dios nuestro que nunca nos abandona? Se renueva con distintos matices ese amor de Jesús por los suyos, por los enfermos, por los tuyidos, que pregunta, ¿qué te pasa? Me pasa y enseguida luz o al menos aceptación y paz. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Retirado en el desierto, Juan predica junto al Jordán. Impresiona al pueblo por sus palabras, por su estilo de vida, hasta el punto de suscitar la pregunta de si era acaso el Mesías esperado. Juan responde negativamente y manifiesta su misión. Yo soy la voz que grita en el desierto. He enderezado el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Sus palabras y su vida transformada son un signo luminoso de la llegada del Salvador. Nos podemos preguntar, ¿de dónde nace esta vida, esta interioridad tan fuerte, tan recta, tan coherente, entrada de modo tan total por Dios, entregada y para preparar el camino a Jesús? La respuesta es sencilla, de la relación con Dios, de la oración, que es el hilo conductor de toda su existencia. Al hilo del mensaje del Bautista, nos damos cuenta que también nosotros podemos mostrar con el ejemplo de nuestra vida, con sabor a Evangelio, la cercanía de la venida del Señor. Somos así, vos que anuncia a Jesús en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Podemos ser como Juan el Bautista, precursores de la gracia de Dios. La Virgen Santísima es causa de nuestra alegría, siempre nos trae alegría. Le pedimos que nos ayude a allanar los caminos del Señor. Le pedimos a la Virgen que sabemos que con ella hemos de llenar de luz el mundo, porque el nuestro ha de ser un servicio hecho con alegría. Que donde haya un hijo de Dios, no falte ser de buen humor, que es fruto de la paz interior. De la paz interior y de la entrega, el darse al servicio de los demás, es de tal eficacia, que Dios lo apremia con una humildad llena de gozo espiritual. Hagamos oración. Padre Celestial, Padre Celestial, sana mi corazón durante este tiempo de Adviento. Ayúdame a amar más plenamente, perdonar más generosamente, esperar con más paciencia la Navidad, abrazando cada día y cada hora, sabiendo la alegría que nos espera. En tu nombre te lo ruego, amado Señor. Amén. Amén.